Hola, hola mis amigos de Tomando un Café con Ana, bienvenidos a nuestro primer festival de lectura y escritura donde queremos ir creando ese espacio para los amantes de las letras, para que vayan conociendo un poquito acerca del rol que juegan los escritores en Guatemala, para que vayan conociendo la importancia del hábito de la lectura y todos esos puntos que iremos trabajando en nuestro respectivo festival. Vamos a iniciar este festival con el tema de los desafíos de ser escritor en Guatemala y esto es conforme a mi experiencia, o sea lo digo así porque vamos a hablar conforme a lo que yo he vivido conforme a mis puntos de vista, no es una verdad absoluta, pero pues sí espero que en algún momento les pueda ayudar a ustedes para empezar a trabajar en ese sueño que han decidido crear y en el que han decidido pues no dejarlo ahí muerto, sino volverlo realidad. Obviamente antes de iniciar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho compartan el video para que podamos llegar a más amantes de las letras y le den like, no lo olviden. Bueno, entonces vamos a hablar de los desafíos de ser escritor en Guatemala. Vamos a partir de qué es un escritor y esto es algo indispensable y fundamental porque a veces solemos tener errado ese significado. ¿Qué es ser escritor? Según el diccionario de la Real Academia Española es una persona que escribe, está fácil, el autor de obras escritas o impresas, persona que escribe al dictado, persona que tiene el cargo de redactar la correspondencia de alguien. Esto nos amplía el significado de escritor porque a veces lo tenemos muy segmentado o muy limitado y vemos cómo el diccionario de la Real Academia Española ve la palabra escritor de una forma más amplia. Y esta definición nos va a dar pauta a el poder responder varias preguntas. La primera, ¿a partir de cuándo se convierte una persona en escritor? Aquí vamos a tomar frases de autores. Ricardo Piglia en los diarios de Emilio Renzi escribió, El primer libro es el único que importa. Tiene la forma de un rito de iniciación, un pasaje, un cruce de un lado al otro. Para él, el ser escritor era desde el momento en que se publicara el primer libro. No importaba cuántos libros vendrían después, lo que te daba el título de escritor era tu primera obra. Por otra parte, Cristian Vázquez lo define de una forma diferente. Él establece, ningún escritor puede saber en qué momento exacto comenzó a hacerlo. Se trata más bien de un proceso, de algo que ha ocurrido en el pasado, a partir de lo cual ya no se puede vivir sin escribir. ¿Y por qué se los coloco con negría? Porque a mi parecer, esa es la definición de escritor. No podríamos ni siquiera establecer en qué momento nos convertimos como tal, porque siempre lo hemos sido. Siempre se es escritor. Siempre ha estado ese sentimiento en nosotros. Y es el proceso lo que nos ha llevado a adquirir el título. Lo que pasa es que en Guatemala, y yo creo que en todos los países, no hay una carrera que uno vaya a sacar a una escuela, a una universidad, donde te regalen el título de escritor. Es el proceso que vives el que te convierte en ello. Ahora bien, lo anterior nos lleva a responder tres preguntas. La primera. ¿No es escritor la persona que ha escrito libros, pero no los ha publicado? Bueno, en este sentido, a mi criterio, se es escritor desde el momento en que se redacta. Hay muy buenos escritores que nunca han querido compartir lo que plasman, sino que prefieren dejarlo dentro de su núcleo. Pero eso no los hace ni menos escritores, ni los convierte en no escritores. Luego tenemos la segunda pregunta. ¿Se es escritor solo cuando se publica un libro con un editorial? Actualmente esto tampoco aplica. ¿Por qué? Porque las redes sociales, perdón el ruido externo, las redes sociales nos han abierto otros campos, nos han abierto otras oportunidades. Actualmente existen redes, existen, perdón, aplicaciones en donde podemos compartir nuestros conocimientos, podemos compartir nuestras novelas, y llegan a adquirir tanta, tanta fama que terminan por convertirse en películas. Entonces no necesitamos actualmente el respaldo de un editorial para decir si somos o no escritores. ¿Deja de ser escritor la persona que decide dejar de escribir o publicar libros? Claro que no, no es algo que vayamos a perder con el tiempo, porque lo que nos apasiona por el hecho de que no lo ejerzamos, no nos quita ese don, ese talento que tenemos. Y con esto termino con una frase, no con la presentación hoy, sino con esas preguntas, con una frase de Giselle Aronson. Dice, yo me anuncio y me anuncio escritora por la sencilla e incuestionable razón de que me rompo el alma en la escritura y después la escritura vuelve a armármela. Ahora bien, ventajas y desventajas de ser escritor en Guatemala. Quiero aclarar por cualquier duda que no estamos hablando en contra de las editoriales, claro que no. Las editoriales son buenas, no generan un prestigio y no generan un soporte bastante fuerte. Lo que ha pasado actualmente es que los escritores desde el principio quieren llegar a editoriales reconocidas. Entonces pasa que es como el querer brincar de una vez hacia la cima y todo va generando un proceso. Existen actualmente muchas editoriales pequeñas que buscan escritores para empezar a trabajar con ellos, pero estos escritores no quieren darles la oportunidad a estas editoriales porque tienen en mente otras. Entonces hay que saber que el camino siempre tiene un recorrido, el camino es indispensable. Parece tonto decir el camino tiene un recorrido, pero no, porque la gente quiere un camino fácil, quiere un camino rápido y el camino nos lleva en el recorrido correcto y exacto para alcanzar las cosas. Entonces todo es poco a poco y a un ritmo considerable, a un ritmo que no nos afecte a nosotros y que nos ayuda a ir cumpliendo sueños. Ahora bien, ¿por qué son ventajas y desventajas? Porque ambas juegan roles distintos. La edad. Muchas personas cuando miran que los escritores son demasiado grandes no compran los libros porque creen que es aburrido lo que escriben, es algo del siglo pasado y esos comentarios erróneos. También pasa que la edad, si son demasiado jóvenes, consideran que el material que se publica no es bueno, no están preparados, les falta. Y esto no solo se vive en el lado de los lectores, también se vive en la parte de las editoriales. Si sos muy joven, no te publican porque sos muy joven y no hay experiencia. Pero si sos muy grande, tampoco te publican porque consideran que ya estás sobrevalorado y que es un riesgo que pueden correr, es demasiada la inversión. Entonces la edad juega un papel a veces negativo. Cuando se convierte en algo positivo, según el lector que lo vaya a adquirir. En el sentido de que hay jóvenes o hay lectores en sí que no están cuestionando la edad, sino el tipo de historia. Entonces algunos asocian que si el escritor es joven, seguramente la historia va a ser un poco más fresca y un poco más en contexto con lo que estamos viviendo. Y otros creen que si el autor es un poco grande, la historia va a tener un poco más de concepto con situaciones que ya se pasaron o van a creer que va a ser una obra un poco más completa. Entonces también hay que ver el lado como bueno de la edad. No solo es ver lo malo de la edad, sino también ver los pros y contras. La experiencia. Bueno, para los jóvenes la experiencia no es buena porque no nos dan trabajo de ningún tipo ni nos dan la oportunidad de escribir porque no hay experiencia. Pero a cierta edad la experiencia también juega un rol negativo porque nos consideran sobrevalorados y es lo mismo que va arraigado a la edad. Entonces no hay un punto neutro en esto. Entonces tanto escritores jóvenes como escritores ya grandes tienen que enfrentarse a este tipo de situaciones. El respaldo editorial, como les digo, no es estar en contra de la editorial. Un respaldo editorial es sumamente bueno porque le da la oportunidad al escritor de abrirse puertas. Las puertas se abren como tal. Cuando no tenemos un respaldo editorial nos toca a nosotros ir y abrir la puerta directamente. El trabajo es más largo, más cansado, pero no por eso quiere decir que al no tener un respaldo editorial tenemos que renunciar a nuestros sueños. La competitividad. Yo no sé si esto solo pasa en Guatemala, pero en sí es bastante cansado. Bueno, hay no sé, desesperante, que entre los mismos escritores se genere competencia. La competencia es buena cuando es propia. Yo compito con mis miedos, yo compito con mis limitaciones, yo me voy a autovencer. Pero cuando yo compito con otros se convierte en algo tedioso, en algo negativo y en algo que más que ayudarnos a crecer nos ayuda a estancarnos. El hábito de la lectura. Nos encanta escribir, pero ¿quién va a leer lo que escribimos si en este país no existe el hábito de la lectura? Entonces hay que trabajar un poquito en el hábito de la lectura. Y en este festival de lectura y escritura vamos a trabajar un poco en extender el hábito de la lectura, en hacerles entender cómo se conforma la parte de este hábito y cómo podemos adquirirlo. Y la economía. O sea, bueno, el escritor también tiene que invertir y muchas de las personas que les gusta escribir tal vez no tienen los medios para invertir. Algo bueno actualmente es que existen aplicaciones en el internet donde podemos publicar de forma gratuita nuestras ideas. Bueno, acciones a tomar. No solo hablemos de lo malo y de cuándo esto malo puede ser bueno. ¿Qué acciones podemos tomar para trabajar como escritores en Guatemala? Crear espacios de lectura. Bueno, a mí me gusta escribir. En este país no está el hábito de la lectura. Me genera una responsabilidad moral el yo procurar crear espacios en donde los jóvenes puedan sentir esta atracción por leer. Publicación de libros con o sin respaldo de una editorial reconocida. Démosle la oportunidad a estas pequeñas editoriales el que se empiecen a dar a conocer a través de nuestras obras. Es un dandarán, un trabajo en equipo. Y apoyar a otros escritores guatemaltecos. Rompamos con esa idea de competitividad. Rompamos con esa idea de yo soy mejor o si él triunfa yo no voy a triunfar. Yo tengo un lema en mi vida que es el sol brilla para todos. Ustedes no pueden salir de su casa, miran el sol radiante y jalarlo solo para su casa. Porque yo solo quiero que el sol brille en mi casa. Claro que no podemos hacer eso. Porque el sol brilla para todos y a todos nos llega esa luz. Así pasa con el éxito. Que una persona sea exitosa no quiere decir que por eso tú no lo vayas a hacer. Entonces hay que apoyarnos. Mi experiencia como escritora amateur. Bueno, yo actualmente he publicado cuatro libros. La mayoría de ustedes ya lo saben desde mi página de Facebook. Tengo mi trilogía que se conforma de dos mil trescientos veintitrés días de oscuridad. El mito de la mujer que creía ser un dios y la rosa negra. Y el cuarto libro que es la biografía de mi abuela y paterna Irma Consuelo Vargas. Ella falleció en dos mil diecisiete. Y pues realicé un libro contando su historia titulado Doña Consuelo. La historia a través del silencio. Mi proceso para publicar libros no fue de un día para otro. En su momento dentro de este festival voy a hacerles un en vivo donde les voy a contar un poquito de este proceso en sí. Pero conforme a mi experiencia es hacerles ver que definitivamente iniciar de cero no es malo. Tener que tocar puertas y tener que ir e incluso abrirse la puerta tampoco es malo. Yo pasé mucho tiempo limitando mi sueño porque yo quería que mi primer libro se publicara con una editorial reconocida, popular. Y estaba perdiendo el tiempo claramente porque es el aprender a darle espacio a otras personas que están creciendo en el mundo de las editoriales el que nos puedan respaldar nuestro material, nuestro contenido como tal. Aquí les comparto las carátulas o las portadas o portadas de mis novelas para que puedan verlas. El último libro que yo publiqué fue La Rosa Negra, la que daba fin a la trilogía. Y en esta viví una experiencia diferente porque todas las presentaciones de mis libros yo las había hecho de forma presencial. El contacto con la gente. De repente la pandemia, esto fue en el 2020, me dio ese golpe de tener que hacer una presentación virtual. Yo no creía mucho en lo virtual. He sido muy como negativa en esa parte y es en lo que más he crecido. Entonces sí me generó el poder simpatizar con otras personas, el que otras personas conocieran mi historia. Y fue la verdad una experiencia muy bonita. Moraleja, no se limiten, o sea, porque ya no puedan hacer algo de forma presencial, no quiere decir que tienen que renunciar a un sueño. Adáptense a los cambios que se vienen. Y bueno, así concluimos nuestro primer día en este festival de lectura y escritura que espero les guste mucho.